¡Suscríbete al canal! El placer es mío, señora Tweedle. ¿Sabes? Puede que esto te interese. A los jóvenes os van esta clase de cosas. Mi marido a menudo cavilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea. Una especie de puzzle arcaico con jarrones, o eso decía. Hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino, que se me ha alargado porque tenía mucha energía. ¿Un puzzle arcaico? Suena fascinante. ¿Ves? Sabía que te interesaría. Y espera a que te cuente los rumores que circulan sobre este en concreto. Mi marido, Greville, insistía en que al resolver el puzzle se revelaría una especie de desafío mágico. Al hombre le intrigaba todo. Iba a intentar resolver el misterio él mismo, pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo. Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo. Si lo veo, le echaré un vistazo. ¡Ah, el espíritu de la juventud! Espero que puedas resolver el puzzle. Si no, por mí, al menos por el recuerdo de Greville. Debería investigar la estatua que indicó la señora Dweedle. Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. Parece la estatua que mencionó la señora Dweedle. ¡Rebelio! ¿Por qué hay tantos jarrones por aquí? Supongo que debo encontrar todos los jarrones. Creo que no deben de quedar muchos jarrones. ¡Rebelio! Ya casi está. Solo falta un jarrón más. Eso es. Debería contarle a la señora Dweedle lo que ha pasado. ¡Qué oscuro está eso! Nunca me había detenido antes. Señora Dweedle, su marido tenía razón. La estatua era parte de un puzzle. ¿En serio? ¡Qué emocionante! Sí. Tuve que destruir varios jarrones grandes, lo que pareció activar alguna clase de encantamiento en la estatua. ¡Bien hecho! ¡Ay, cómo echo de menos tener a alguien como tú cerca! Con hambre de conocimientos y una mente ágil. En fin, mi curiosidad está satisfecha. Muchas gracias. ¿Quién sabe qué encontraré en mi próximo paseo matutino? A mi marido le encantaría enterarse de que tenía razón sobre la estatua.